y ahora voy a perder ya lo sé hola gente salud hola tenemos a vegetita 777 ahí está su auto a mí me dan rojo no rosa tranquilidad tranquilo que estamos acá el referito de 75 ya empezamos esto lo inventó a nirep 100% imposible bueno bueno chicos estamos en un nuevo ejemplo y con vegeta y muy buenas no puedo pasar la primera parte boludo es una mierda le va a tocar el copyright boludo me va a bloquear de vuelta me va a bloquear de vuelta a nirep expulsión de la creo expulsión de la creo sí 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 no esto es el cien por ciento imposible es una vergüenza esto nada boludo esto hubo la vuelta es imposible no lo quita tranquilidad chicos te van a tirar aguita viste y te van a abajo de los brazos ahora sí yo no te puedo creer saca la sabe lo que es esto es una vergüenza yo lo voy a subir nada más porque ustedes se presentan como guapísimos aquí vegeta 779 el que gana una carrera le doy un premio le doy un minecraft premio un minecraft premio me encanta un minecraft un minecraft premio un minecraft premio un minecraft premio un minecraft premio un me encanta me he bajado con el compañero weiddy no es cierto weiddy weiddy sí vegeta vegeta muy flipo te olvidaste te olvidaste el cofre te has olvidado el cofre ¡Mio reto! ¡Vamos a jugar a mentra! ¡Jual a mentra! ¡Ega, lesbys! ¿Qué pasa, chavales? ¡Uy, me lo paso! ¡Hola! ¡Qué actuita del señor! ¡Yo soy el... ¡La puta! ¡El señor! ¡Yo soy la rubia! ¡Crac! ¡No, estamos poniendo la barra! ¡Ven, hermano! ¡Estamos poniendo con los pibes! ¡Vamos a agarrar mi copyright! ¡Ni copy, no! ¡Bule, de acá esta rampa, ¿qué hay que hacer? No sé, yo me quedé al principio, no lo puedo pasar. ¡Ja, ja, ja! ¡Se nota! ¡No, no! ¡Ey, tranquilizáte, eh! ¡Alesby 11! ¡Ey, muy guarraza, todo! ¡Aquí ves que está! ¡Es muy buena todavía! ¡999! ¡Ah, implotó el auto, boludo! ¡Soy casi lo hago HD! ¡No había pensado! ¡Muchísimas gracias! ¿A dónde vas, pelotudo? ¡Ja, ja, ja! ¡No, explotó! ¡A dónde está! ¡No, boludo! ¡Eso es una pica! ¡No! ¡Me muero, me muero! Bueno, gente, despídanse. ¡No pasó a dos sentidos! Despídanse, porque acá dejo el video, porque no me puedo pasar la primera parte. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¡Qué herencia, boludo! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Ah, encima de hacer trucos! ¡En un comentario! ¡En un comentario! ¡En un comentario! ¡Para que te banen, haces spam! ¡Bien, eh! ¡Doble baneo! ¡No, fueblo! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Y está abajo en los comentarios! ¡Nah! ¡Nos vemos, gente! ¡Chau! ¡No, no, no!